Termo Hogar le ofrece equipos a gas y eléctricos, calefones, termotanques, cocinas, hornos de empotrar, extractores de grasa y de aire, grifería y accesorios de baño y cocina, estufas para invierno a gas natural, gas licuado de petróleo y eléctricos. Tenemos varias marcas y modelos para que se adecue a la necesidad del cliente. Damos garantía real. Somos expertos en agua caliente y calefacción de ambientes. Contamos con servicio técnico calificado. Ahora equipa tu hogar con Termo Hogar a cuotas con pagos accesibles y simples requisitos. Termo Hogar. Diez años en el mercado. Avenida Jaime Mendoza 1520. Edificio Mora. Contactos al 733 50 904.